Música Mis amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos Feliz domingo de andar aquí en TJ Maxx Vamos a empezar el día de hoy aquí en las bolsitas Teníamos días que no visitábamos la tiendita Ahí disculpen las chicharras que se escuchan por todas partes aquí adentro de la tienda Son estas cositas mis amigas, están descompuestas Y hay como varias chillando y parecen chicharras Así que si les gusta el ruido de chicharras, pues aquí nos vamos a divertir A mí me encanta, 40 dólares por esta De la marca Betsy Johnson Tiene su monederito ahí, ¿dónde la puedo colgar para enseñárselas? Bien, porque está preciosa Tiene este incluido 40 dólares, tiene la correa así amplia Cierra con un botón y dentro tiene un cierre Y dos compartimentos De adentro dice Betsy Johnson en gris Es así, ¡qué bonita! Andamos en el color rosadito y está todo bellísimo De la marca Kipling Esta tiene su correa para hacerse cross party Y sale, ¿saben qué se cayó de acá? Sale al bajo precio de 50 Le tiene a su gorilita colgado Ahora vamos a ver esta en rojo Va a ser marca buena porque sale a 60 dólares Tiene su correa ahí dentro para hacerse cross party La marca de ella es Valentina Aquí la tiene, creo que son unas de las que están hechas en Italia Cierra con un botón aquí, tiene compartimento ahí Y dos con cierre aquí a los lados Es así la bolsita Otra en rosadito es esta de Sting Maren Miren cómo tiene la cadenita Abre de aquí, tiene dos compartimentos dentro Y sale a 30 dólares Para todas las amantes del rosa Esta también está preciosa Vamos a ver, el precio de ella es de 20 dólares Tiene su correa así, ajustable Y la marca es Urban Expressions ¡Qué bonito! Esta es de esta marca Solamente 13 dólares Para su teléfono Y es así, tiene hasta perlitas ¡Qué bonitas! De American Leather Está como en un color tuna Moradito, bien rico 40 dólares por este Y otra en rosadito Que es Kate Spade ¡Oh! A mí me encanta Kate Spade Tiene cierre en la parte de arriba Y este otro compartimento de ahí Sale a 50 Correa ajustable Aquí atrásito está lo moradito Y todos ellos hermosos colores A ver esta Estimaren también Y sale a 30 dólares Parece que esta viene con este Tarjeterito incluido Bien hermosa la mochilita Bien diferente Ahí está otra Estimaren Está grande Totota Dejen de ver si la alcanzo Sale a 35 Y esta Y esta sí, vean Tiene eso incluido Como tarjetero y muñequera Al mismo tiempo Y es así la mochilita De buen Pero buen tamaño Muy bellas las dos A ver Aquí tienen una De 40 dólares La marca de ella Es Luella Grey ¡Esta marca me la encargaron! ¡Qué bella! Voy a echarla al carrito Si no la quieren La paseo Y luego la bajo De 35 dólares De la marca Antrine Trae esto incluido Trae sus cadenitas En la correa Igual Un compartimento Dos con botón a los lados Y cierra el centro Hay una DKNY aquí Con la correa amplia Que me gustó Esta tiene solamente Un compartimento ahí Otro al frente Y sale A 50 No está mal el precio A ver Esta de doble cierre En morado Es de la marca Coach Tiene correa ajustable Y sale en 130 dólares Doble compartimento Me encanta Cómo tienen Tanta variedad De bolsas 199 dólares Dios mío Pues qué marca eres Esta es de la marca Abrami Y debí de haberme dado cuenta Desde que miré Como la piel de víbora Algo así se me figura Cierra una parte de arriba Otra de La marca Valentina 70 dólares Tiene compartimento aquí Otro al frente Y el material Es muy Pero muy flexible Esta de seguro Que va a ser Abrami también Casi Casi Sí lo es Y cuesta 150 dólares Miren Esta se me hace bonita 25 dólares Por ella Es solamente Un compartimento Al centro Es así Y estas bolsitas Salen a 25 Está bastante Pero bastante Grande de adentro La marca de ellas Es esta Andamos en la mera Mera sección De las chicharras Ahorita Ok Parece que están Una y otra Por aquí Por atrás 20 dólares Por esta De Urban Expression Tiene correa amplia Viene con este Acompañado Están bien diferentes De la marca De la marca Calvin 70 dólares Por esta Cierra con un botón Parece que trae Aquí algo incluido Me imagino Que como Una muñequerita A ver Y miren Es como un pouch Está de muy buen tamaño Está muy hermosa Otra Aquí en la parte de abajo Esta sale A 60 O 10 dólares Menos que la que les acabo De enseñar Tiene su correa Para hacerse crossbody Y tiene solamente Ese compartimento Nine West En blanco 35 dólares A ver Para enseñárselas Por dentro Tiene Creo que puede ser Crossbody Así Pequeñita Igual que la que les acabé De enseñar hace ratito Miren Esta tiene esto Incluido Y sale En el bajo Precio De 50 Doble cierre Están hermosas Me gustan Dicen Tú cállate Millita Te gusta Todo Este es un slim Y salen solamente 25 dólares Y es así Nada más Que me imagino Que van a tener Que cuidar Muy bien esto La marca Es esta House of Harlow Porque en blanco Mis amigas Yo soy bien Cochina No me cuido Tal vez porque Me la paso Casi arrasándome Por el piso Acá con ustedes En las bolsas No se crean TKNY Esto es así Y sale A 50 dólares Un compartimento Con sus letrotas Ahí al frente Y por aquí Tienen otra Es la misma cosa Otra de la marca Calvin Esta es Diferente Sale a 70 dólares Compartimento Compartimento Ahí al frente Y cierra Con un botón Correa Amplia Eso Me encanta Es que a mí Las de correa Delgadita Me lastiman Bastante O sea Estas Hace unos días Es así Y más de la marca Calvin Aquí abajito Cierra con un botón Bastante espacio Dentro de la bolsa Sale a 70 Esta Y esta Que es de 60 Solamente Igual Ah no Esta tiene Cierra En la parte De arriba Y este Compartimento 100 Dolaritos En Made In Italy Arcadia En 100 Dólares La tienen En rojo En verde En negro Y en este Otro color Esa cuesta 150 Y estas Todas son De 100 Aquí tienen Las cross Buddies En la parte De arriba Pero es la Micro Course 100 Dólares Por ella Y 130 Por esta Que está Bien Bonita Que bella De la marca Ashwood Sale en 60 Tiene cierra En la parte De arriba Y cierra En la parte Trasera Esta es Julian Burke Sale en 130 Igual Cierra en la parte De arriba Y tiene su Correa Para hacerse Crossbody K&Y Como colchonadita Sale al bajo Precio De 50 Esta parece Que es un Sling También Ah es Como una mochilita ¿Verdad? Pensé Que se cruzaba La correa Sale A 70 Dólares Y es una De las Que son Hechas En Italia Ya llegaron Los sets De regalito Este sale En 30 Dólares Es de la marca Betsy Johnson Viene con su Muñequerita Y Los guantecitos Este Original Era de 72 Muñequeras Bien Diferente En color De la marca Stimarin En 17 Dólares Bien Eso Y luego Esta otra En el mismo Precio Y estas Que son Viene como En forma De Crossbody 50 Dólares Y trae Una Bolsita Pequeñita Incluida El tarjetero Y el pouch Para poner Su antibacterial Es diferente La tienen así En este color En este otro Y en este verde Stimarin Gorrita Y Una crossbody Pequeñita En 35 Dólares La tienen así Así Más así Y en negro Eso tiene brillito Alrededor De la Gorrita No sé si se alcanza A mirar ahí A. Ann Klein En 17 Dólares Y al parecer Es una muñecita Tiene cierra Al frente Y luego espacio Para las tarjetas Ahí Que bonitas Y estas Son carteritas De 15 dólares De la marca Stimari Petsy Johnson 35 dólares Tiene la correa Y luego Esta otra correa Esta tiene calaveritas Y luego el nombrecito Cierra en la parte De arriba La mochilita De perrito Y sale A 30 dólares Que bonito Me encanta Todo esto Mis amigas Tienen los sets Completos Sale a 100 dólares De la marca Stimari Está en negro Y luego en este Moradito Trae una mochilita Incluida Una crossbody La almohadita Para viajar Y que otra cosa Le miro ahí atrás Tiene algo más Nada más Que no alcanzo Mira BPA free Ya la encontré Dice que son 6 piezas Trae la almohadita El monederito Una crossbody Esta que Que no sé qué es Y luego la mochilita Creo que es algo Para viajar No se alcanza a mirar Como que el cordón Lo tapa Donde quiera Están los regalitos Ya Esta es una muñequerita De la marca MyCocores Sale a 50 dólares Tiene el negro Con dorado Bien bonita Y luego las cangureritas Que vienen En su cajita Así para regalito 30 dólares Por esta Corritas De 15 dólares MyCocores Y luego la tienen Así en rosadito Igual el mismo precio En las carteritas Esta es de 10 dólares De la marca Jessica Simpson Y otra Jessica Simpson Igual Lismo precio En joyitas Tienen bastante Pulserita De MyCocores Dejen Les pongo música Y les acerco La cámara P De 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 Gracias por ver el video. Ando para el lado de la sección de hombres y miren qué hermosas sudaderas tienen aquí. Este es de $25, tamaño grande. Es de la marca Calvin. Es negra negra, ¿ok? Ya saben que mi teléfono les echa mentiras. Súper mentiroso. Con la seca en grande, también en tamaño grande, por $25. Creo que esta es la misma cosa. Y la tienen aquí en este color cremita, de $25 también. Están bellas. A ver, creo que esta es diferente, pero no. Estoy equivocada. Es la misma cosa que la primerita que les mostré. Ahora aquí tienen la de cierre. Con un gorrito. Tienen la seca en toda la manga. Y esta es de $35. Igual es negra negra, ¿ok? Sudadera en blanco. Sale a $30 esta. Y aquí tienen las de cierre de $35. Esta parece que sí la tienen en todos los tamaños. Otra de $35. Cierra en frente con un gorrito. $35. $35 la verde. Y estas son las del pescadito, que no me acuerdo. Creo que es Tony Bahamas la marca, ¿o qué no? Sale a $40. Under Armour. En $40. O sea, esta. Y aquí tienen esta de $100. ¿De qué marca eres? Es Michael Kors. Y así es el material. Cierra el frente. Y así les gustan los monitos. $17. Los monitos siempre digo. Ralph Lauren. En $50. Estas sí son caritas. Aquí la mayoría del tiempo podemos encontrar mucha camiseta de hombre. $25 por esta Michael Kors. Parece que es en tamaño pequeño. La tienen en mediano. Estas son de Ralph Lauren. $25. Y las tienen en diferentes tamaños. A ver, estas en rojo también son Michael Kors. Pero ya más discretito la MK. En $30. Y esta es TK&Y. En azul marino. Con cuellito. $20 por esa. Ay, Dios mío. Ya se me quitaron las ganas de comprar cosas. Porque la línea está hasta afuera. Lentecitos de Betsy Johnson. En $2.5. Salen a $10. ¡Qué bonitos! Siempre me han gustado. Los tienen en ese otro estilo también. Bien, a ver si hay algunos diferentes. Parece que la mayoría son iguales. Nada más en esos dos estilos. Qué bonitos los colores, ¿verdad? Ok, mis amigas. Creo que nos vamos. Que el Eterno me las bendiga. Cuídense mucho. Nos miramos aquí a la próxima. O más bien mañana. El lunes de rebajas. Porque ya saben que empieza semana. Y a trabajar se ha dicho. Como si no hemos andado trabajando toda la semana. Enógrafo. ¡Suscríbete al canal. No nos vamos. ¡Gracias!